hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir otra receta venezolana se trata de un plato típico del estado zulia las mandocas y es uno de mis favoritos para el desayuno hay muchas formas de preparar pero principalmente harina de maíz papelón plátano maduro y queso vamos a ver cuáles son los ingredientes en esta oportunidad tenemos harina de maíz precocida amarilla plátano bien maduro papelón queso vamos a utilizar un queso que sirva para rallar azúcar sal y canela en esta ficha le dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes lo primero que vamos a hacer es pelar el plátano aquí en el sur esto se llama plátano barra ganete el plátano preferiblemente está lo más maduro posible para así lograr aprovechar al mayor posible el dulzor que tiene lo cortamos en trocitos por otro lado vamos a rallar el queso en esta parte del más grueso del rallador preparamos una olla con agua hirviendo y vamos a dejar hirviendo los plátanos hasta que esté totalmente cocido lo dejamos bien tapadito ya lo que esté listo lo vamos sacando lo escurrimos bien y con la ayuda de un tenedor vamos a hacerlo puré bien aplastadito todo entonces lo colocamos en un bol y ahí agregamos los ingredientes el azúcar sal la canela harina de maíz precocida y lo vamos a comenzar a revolver y a unir para que se forme la masa agregamos papelón y allí lo vamos amasando poco a poco la masa tiene que ir tomando una contextura muy suave y luego agregamos el queso agregamos de nuevo el papelón lo hacemos por partes y vamos sintiendo la masa tiene que quedar bastante húmeda y luego lo dejamos tapando reforzando por 15 minutos pasado el tiempo lo amasamos de nuevo volvamos a sentir la textura de la masa si está muy seca entonces agregamos un poco más de agua hasta que tenga una masa muy manejable y muy suave luego le formamos bolitas en porciones iguales lo tendemos de esta forma para que quede una tira y lo doblamos así de esta forma que quede como dos puntitas hacia arriba esta es la forma tradicional de las mandocas y listo teniendo las mandocas vamos a calentar el aceite lo vamos a freír con fuego medio hasta que ambos lados esté bien doradito de por sí todo está cocido tanto el papelón como la harina como el plátano entonces lo vamos a freír lentamente ya que la masa de por sí es de color café entonces al freírlo fácilmente se vuelve un café muy oscuro bien tosadito y listo tenemos nuestras mandocas zuleanas para servir le agregamos más quesitos por arriba así bien delicioso esta es una de mis opciones favoritas para el desayuno en conjunto con el pequeño venezolano la empanada venezolana tiene un toque dulce proviene ente del plátano de por sí en conjunto con el papelón con una combinación muy equilibrada del salado del queso se los recomiendo 100% y hablando del pequeño ya compartir cómo preparar pequeños venezolanos en uno de mis vídeos anteriores si no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chau chau